Alguien sugirió que hiciese un vídeo sobre mis experiencias con la policía y me parecía que podía ser gracioso en algunas cosas. Así que aquí estoy. Quiero aclarar para empezar que no pienso que todos los policías sean lo que sea, porque como hay muchos policías, pues cada policía es como es. O sea, que el cuerpo de policía, al menos en España, es un cuerpo represor y es un cuerpo dedicado a defender los intereses de las clases dominantes y de los ricos y a machacar a los pobres y todo tipo de disidencia o movimiento que cuestione el status quo. Eso es el cuerpo de policía. Pero luego dentro del cuerpo de policía hay mucha gente que trabaja ahí y que igual que puede un funcionario trabajar en una oficina redactando cosas y escribiendo cosas que realmente son una cabronada, que van a joder a algún pobre, pero es que es un funcionario y trabajas para el Estado. Y si el Estado es un Estado capitalista, pues vas a estar trabajando para un cabrón. Igual que si trabajas en McDonald's, igual que si trabajas en Citroën, igual que si trabajas en cualquier sitio, lo cual no te convierte a ti en nada más que un trabajador. Y si eres policía y haces como un amigo mío, bueno, un tipo que yo conozco, que trabaja recogiendo denuncias allí en la comisaría, pues digo yo, este tío es un funcionario más. Tengo otro amigo, bueno, tuve otro amigo que sí andaba por ahí, pero era un pueblo pequeñito y tampoco tenía que hacer nada así muy allá, más que evitar que la gente se partiera la cara o que no robara un coche. Pero bueno, pero de ese tipo y del otro, yo, vamos, tengo casi la certeza de que esos tipos le mandan pegar a alguien así de forma totalmente innecesaria o evitable y desacatan la orden y pierden su puesto de trabajo. Entonces, dicho eso, la mayoría de los policías, guardias civiles y militares, creo que no hace falta yo que diga que son. Basta con entrar en los grupos de Flickr o de Facebook o de WhatsApp o foros o lo que sea de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y así, y echarse a temblar. Que luego hay manifas como ultraderechistas y no sorprende porque a los ultraderechistas no les meten tan duro como a los rojos o a los catalanes o a quien sea, ¿sabes? Bueno, nada. Que vive España, dicen. Bueno, yo las primeras experiencias que tuve con la policía fue en Manifas cuando yo era pequeño, que mis padres yo creo que tenían una mala idea en llevarme a manifestaciones. Porque, una, porque es mucho tumulto el niño ahí, puede asustarse un poco. Y otra porque, a ver, eso que protestas tú, lo opinas tú. Yo soy un niño y yo eso todavía no estoy de acuerdo porque no tengo ni idea de qué quiere decir, ¿sabes? Entonces, no sé yo si es muy sensato y muy respetuoso el llevar a un niño a la manifestación. Pero bueno, nada, que allí estaba yo, que me preocupaban más los que nos pegaban que los que me llevaban allí, la verdad. Pero bueno, nada, veía a la policía pegar hostias y así, y era muy feo. Y yo sabía que habían torturado a gente que conocía yo. Y bueno, tuve bastante claro el papel de la policía y la Guardia Civil respecto a las torturas en este país. Problema, o sea, a mí nunca me paró y me hizo nada la policía hasta que con 16 años yo ya tenía una cresta o algo así. Me pasé por Burgos y ahí me pararon y me cachearon y me pidieron el DNI por tener cresta porque había allí un montón de gente en la estación de buses y iban solo a por mí. Una vez me pararon. Una vez estaba en Coruña y habíamos robado en un supermercado, comido a un amigo y yo. Y salimos y alguien llamó a la policía, no sé muy bien por qué. O no, igual, aún no llamaron a la policía. Igual estaban por allí y se dio la casualidad. Yo me acuerdo que estaba guardando las cosas el viaje al otro, cuidado. Y venía la policía nacional así hacia arriba y nos vio allí. Y como teníamos pinta, nos dijeron que hacíamos allí, nos pidieron la identificación, no sé qué. Y al final nos dicen, bueno, moviéndose. Y yo, pero, ¿qué dice el tío? Moviéndose, que la gente desconfía. La gente desconfía a las 6 de la tarde. Ahí en el centro de Coruña, desconfía de aquí, gilipollas. O sea, te pierdas por no ponerte ahí a discutir con él, pero vamos. ¿Qué pasa? ¿Me voy a ir ya a Inglaterra de cabeza? Bueno, luego si hace falta vuelvo aquí. En Inglaterra pasaron cosas muy graciosas. Ah, no, en Vigo. En Vigo no, en Galicia. En Galicia también. Una vez estaba ocupando yo una casa. Y estaba bastante desesperado. Tenía 17 años. No había nadie que necesitara ocupar. Estaba ocupando yo solo. Eso con depresión y con ansiedad. Sin medicación. Y un poco de cacao mental. Me acuerdo que vino un madero. Bueno, vinieron dos a desalojarme. Y la casa era una completa mierda. Me estaba hecha polvísimo. Había un gato muerto allí. Que el primer día dije, bueno, a ver si el segundo día cojo ánimo. Ese loquito de allí. Pero bueno, dormía allí con el gato muerto ahí un poco alejado. Y por la mañana, hacia el mediodía, vinieron unos maderos. Y me dijeron que la casa estaba declarada en ruinas. Que no me podía quedar allí. Y yo, es que no tengo dónde ir, tal y cual. Y entra uno ahí. Era majo, eh. Y me dice, ves, es que yo no te puedo dejar quedarte aquí. No sé qué hace. Plosh. Me ha patado una pared. Blum. Ya se va a media pared. Y yo, ya. Y me sacó muy de buenas, la verdad. Muy al contrario de lo que he visto en muchos otros desalojos en los que han partido bien la cara a colegas míos. Y a quienes han encerrado luego un comisario de muy más maneras y a hostias y con humillaciones y todo tipo de cosas. O sea que yo, mucha suerte con la policía en general, eh. Recuerdo que en una manifestación a favor de la insumisión contra el militarismo en Granada. Había un secreta que se metió en la manifa y quisieron detener a un chaval que estaba en busca de captura por insumisión, me parece. Por no querer hacer el servicio militar. Y entonces nos echamos un poco así alrededor de, eh, que no te lo lleves. Y el tío cogió eso con una pipa allí. Y ya fue todo de, bueno, bueno. Si te lo quieres llevar o que si os conocéis y tal, sois amigos, ¿no? Bueno, eh, nada. Pistola, cosa fea. Una cosa muy graciosa en Vigo. Cuando tenía yo 19 años o 20 años. Cojo la bicicleta y me voy a... Yo iba a ir a Coruña, iba a coger la bici y me iba a ir a la estación de trenes. A coger el tren e irme con la bici a Coruña, en tren. Y me llevaba, no sé si, 15 tripis y un trocito de hachís, así. Y era por la mañana, en Vigo, en la zona que vivo yo. Decía, va, me voy a poner a esconder esto por ahí. Esto lo llevo en el bolsillo, coño. ¿Quién me va a parar en bicicleta un miércoles por la mañana en Vigo? ¿Qué pasa? Y dije, va, con lo que me cuesta esconderlo, total, tampoco es para tanto. Y entonces lo escondí. Y iba subiendo una cuestecita, adelanto a un yonki, que iba andando. Y viene un coche de policía así de frente, y vaya por Dios. Para el policía, pensando que yo venía de pillarle al yonki, que encima venía con mil pesetas en la mano. Tenía toda la pinta de que venía de comprarle caballo. Y el madero, venga, enséñame la papela. Yo saco la papela, enseño el DNI. Y el tío, no, no, la papela de hachís o de heroína. Me dice, yo ya aguantando la risa por la de papela de hachís. Y yo, pero yo no tengo nada de eso. Venga, que sí, que sé que llevas otra vez encima. Venga, dime, no sé qué. Yo que no tengo nada. Y el tío me cachea, no encuentra nada. Al otro le dice, ven para aquí, que a ti te conozco. Y también empieza a dar la vara al yonki. Y el tío me insiste. Y le digo yo, yo si tuviera algo te lo daría. Pero, ¿no ves que yo no puedo tomar drogas? ¿No ves que yo soy deportista? Le hago así, le enseñé la bici. Y el tío, bueno, venga, vete. Ahí los convencí. Tú cómprate una bici y hazte narco. Y ya está. Inspector. Ahí, bien dedicado. Ocupando al principio en Londres. ¡Ja! Una vez fuimos a ocupar una casa y entramos y yo oigo un bip y digo, uy, uy, uy. Y yo, vámonos de aquí. Dicen, no, eso fue un ñic de estos contra el suelo de algún calzado. Yo oigo otra vez, bip. Y a primera vez veo una luz roja y digo yo, vámonos de aquí. Salimos por la ventana, dejamos la pata de cabra debajo de un coche. Andamos unos pocos metros y ya coche, coche, coche. Y ya salimos a la calle principal y coche, 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 coche. Allí, o sea, en Londres es una pasada. Pasa cualquier movida y tienes a la policía allí ya. Es lo más efectivo que he visto en mi vida. Y no teníamos un coche. Teníamos... Teníamos como cuatro coches normales y doce secreta o tres de secreta. Algo así. Unos entre seis y siete coches y no sé en qué número de secretas y de no secretas. Pero vamos. Y nos preguntan, ¿de dónde venís? Nada, de casa de unos amigos. Veníamos con los sacos, las esterillas. Venimos de casa de unos amigos. ¿Y dónde vais? A casa de otros amigos. Vamos a dormir allí. Y... Era curioso porque era evidente que veníamos de la calle donde había sonado eso. Que veníamos con cosas para dormir. Que llevábamos cosas para dormir que en una casa vacía. Con lo cual es muy probable que lo fuéramos a ocupar. Pero en Inglaterra si no tienen pruebas, es poco común que te condenen. En eso sí que son bastante así. O al menos eran. Tú robabas en un supermercado. Y de alguna manera no se podía demostrar seguro que tú habías robado. Y no te hacían nada. Y con las casas ocupando, tú entras, reventas la puerta. Cuando viene la policía le dices, no, no, la puerta estaba abierta. Y como no pueden demostrar lo contrario, pues no te pueden hacer nada. Es curioso. ¿Qué coño estaba diciendo yo? Al principio, ah, sí, nada, le dijimos que veníamos, que íbamos para allá. No nos hicieron absolutamente nada. Nos pidieron los nombres. Allí además, como no tienes que llevar documento nacional de identidad, le das el nombre que te dé la puñetera gana. Manuel Martínez, Antonio Gutiérrez, José Luis Perales, lo que quieras. A mí cada vez que me paraban, cada vez que me detenían, me pillaban en el metro o en el... Me pillaban en el tren, más bien. Me ponían una multa o me paraban en Manífas o lo que sea. Yo daba un nombre distinto. Alucino con ese país, la verdad. Cámaras por todos los lados, ya tienen filmado de arriba a abajo y no saben si te llamas Antonio o Pedro. A ver, me detuvieron en Inglaterra. Creo que solo me detuvieron esa vez. Me detuvieron en Inglaterra porque hice mal. Yo robaba mucha comida por la cuenta que me traía. Y en un supermercado... O sea, mi modus operandi era yo no robo nada o no me llevo nada si no tengo clarísimo que no me han visto. Y entonces a la más mínima duda yo dejaba todo y me largaba. Y una vez no hice eso y me pillaron. Y fue gracioso porque llegaron allí y yo me llamaba... No me acuerdo cómo. Luego me preguntaron qué edad tenía y en qué año había nacido y me armé un lío que te cagas. Y los tíos, a ver, a ver... Y yo, es que se me dan fatal los números en Inglés. Y nada, me detuvieron allí. Me llevaron a la comisaría. En la comisaría el policía le llega allí y le dice al comisario... Le dice al otro lado, ¿de dónde es? Este es español. Pero habla muy bien Inglés. Ahí como, pero... Español, claro, bien Inglés. Ya me he empezado a reír un poco. Tuve la suerte de que el nombre que había dado unos días atrás en una multa de tren por ir sin ticket coincidía con el nombre que les había dado. Con lo cual, cuando encontraron el ticket de la multa de ticket, el ticket de multa, el recuerdo de la multa del tren, pues coincidió. Y dije yo, uff, que había dado la misma dirección, todo igual. Me metieron detenido en una... En una celda, yo solo. Me metieron allí. Con mi mochila. Con todas las cosas que había robado en otros sitios. Con mis boletines y fanzines que llevaba allí. Con mi Walkman. Y allí estaba yo, detenido. Escuchando música y leyendo ahí... Moveditas mientras me comía las cosas que había robado en otros sitios. O sea, yo ya me había olvidado por completo de que estaba detenido. Y... Llevo un momento que dije yo cago aquí. Y yo me levanté, me voy a la puerta, llego a la puerta. Y veo que no se abre. Y digo, hostia, que estoy detenido, pavo. Ya me había olvidado. Y... Nada, fue muy gracioso porque... Luego me... El tío me estaba cogiendo las guayas dactilares ahí. Tú imagínate. Que te deportamos. Y se entera tu madre de esto. Y yo, no, no. No, mi madre no. Y se enterara. Lo malo que sería, no sé qué. Yo sí debería haber estado... Porque yo vendía el Big Issue, que es como la farola. Un rollo que vende la gente sin techo. Yo debería haber estado allí. Cuatro horas más. Y no tienes que pasar por esto ahora. Pero yo haciendo un teatro que era... Nada. No era nada escandaloso. Estar daloso es cierto en Inglaterra, la verdad. Porque es aquello de una cosa tan ridícula. Que es... Oh, no. That's terrible. Porque has perdido y has perdido cinco duros. Que puedes hacer el payaso todo lo que quieras. Estarte riendo del tío en su cara. Pues que parece que no se da cuenta. Cuando me fueron a soltar, el comisario me dijo... La próxima vez que quieras robar, te vas a tu país. Me dijo... Y también me dijo... En plan peli de vaqueros. Y no vuelvas por Enfield. Faltaba lo de forastero. Pero... Me dijo así. Tranquilo, tranquilo. Que por lo menos en cinco días igual no vuelvo. En el fin de una rave, una vez me vinieron allá a cachear. Me preguntaron si tenía drogas. Les dije que llegaban demasiado tarde. En las manifas en Inglaterra era curioso. Que la policía controlaba mucho. Y... Solo te hostiaban cuando se lo decían. La gente podía estar montando a la gordísima. Que como no tuvieran orden de ir a hostiar. No hacían nada. Porque a veces les compensaba. Tenían cada cuatro maderos o así. Tenían uno con una cámara. Que era su mejor arma. Y entonces... En vez de... Es más de estos que aquí, ¿eh? Porque aquí de bien en gilipollas. Y bien ahí le revienta la cara. Y podemos empezar a montarse una. Porque el... El antidisturbios de turno está muy enfarlopado. O... O... Tiene ganas de darle hostias al... Al que piensa de otra manera. Pero... Pero allí no. Allí... Vacilarlos a decirle a uno que se llamaba... Que se parecía a... A Benny Hill y movidas así. Que aquí eso te recoge el policía. Te revienta la puta cara. Y allí están aguantando el tipo como tiene que ser. Como tiene que ser, chaval. Yo era joven y alocado. Por eso hacía esas cosas. Y yo no puedo ver una manifa ahora. A reírme del madero. En Alemania... Estábamos haciendo un bloqueo delante de un matadero. De una forma muy estúpida. Porque... Llegamos allí. Y... En teoría iba a ser llegar allí. Hacer un bloqueo con una gente encadenándose delante del matadero. No dejar entrar ni salir camiones. Y que viniera la prensa y no sé qué. Yo cuando llego allí y veo el matadero en medio del puto monte, tío. Y no había nadie que nos viera. Y encima viene un camión. Y la gente empieza a quitar jaulas vacías del camión. Y a tirarlos por ahí. A dar nuestras al camión. Sacar de allí al camionero. El camionero acojonado. Que dice... Pero que si es un pobre camionero, coño. Y después de montarlo así. Nos quedamos allí a hacer un bloqueo. Vale, vamos a esperar a la policía. Habiéndola montado aquí. Muy bien, listos. Pues ahí encadenados. Y alrededor de los que estaban encadenados estábamos así, agarrados. Varios círculos concéntricos. Y llegó la policía. Y eran unos cazurros. Pero de mucho cuidado. Unos pedazos de mamotretos tremendos. Y no, no. No tengo que actuar. Fue llegar allí a primero. Tú, levántate. No, no. Pua, pua, pua. Lo reventaron a ostras. Lo levanten. Se lo llevan así en volandas. Tú, levántate. No, no. Pua, pua, pua. Así uno tras uno. Chupando en las hostias. Que decía... Esta gente es gilipollas, eh. Llegaron a mí. Me levanta. Te llamo, levántate. Me fui con ellos. Y todo el mundo mirándome con cara de... ¡Traidor, traidor! Y yo que pase. Que después acabar. Igual que tú. En aquella furgoneta. Pero ellos en la cara partida. Y tú con la cara partida. Y a ellos les han llevado un segundo levantarme. Y se han llevado un segundo levantarme a ti. La gente que es así de mártir. Bueno. Y luego más todavía cuando estábamos en el furgón. Y al policía se le cayó de una mesita que tenía el pasaporte. No sé, de alguien. No sé si es el mío o el de otra persona. Y yo por instinto me agaché y lo recogí y se lo puse en la mesa. No por decir... Colaboro con el policía. Pero todos me vieron así en plan... El colmo, tío. Se ha agachado a darle el pasaporte. Así fracasa la revolución, tío. Así fracasa la revolución. Ahí está. El 18 de junio de 1999 en Londres se celebró el Día Internacional contra el Capitalismo y la Globalización. Y se montó una gordísima. Vi como la policía atropellaba a lo bestia, a una tía. Y le pasó con la rueda de delante por encima de la cadera y la rueda de atrás por encima de la cabeza. No sabían... No creían que la manifestación fuera a llegar al centro. Estaban intentando impedirlo. Y... Y se les fue un poco de la mano las cosas. Y unos maderos estaban ahí muy preocupados porque estábamos bastantes encima de la furgoneta reventándolo todo. Y los tíos estaban ahí con una cara de miedo de que estos no se van a matar. Y... Si te íbamos a matar, yo... Pero no. Sacaron spray de este, de ese pimienta y nos pimientearon. Y salieron por patas estos. Y no sé si otros también fueron los que atropellaron a la tía de esta. Pero bueno. Chuparon muchas hostias esos maderos. No estaban nada preparados para semejante cosa. Y tenían ahí unos escudos de mierda que se rompían con los adoquines. Y... Nada. Muy efectivos ellos, ¿eh? Muy efectivos porque... Tenían que hacer un poco de... Vamos a parar aquí esto. Pero mucho no lo pararon. Lo dejaron andar. Lo grabaron todo, todo del centro de Londres. Está lleno de cámaras. Así que fueron deteniendo a la gente a posteriori. Días después. Evitaron que se montara una más gorda. Al no haber confrontación directa. Y a la peña la pillan igual. Y meten un puro que alucinas. Ah, y lo que ocurrió con esto. Fue que... Casi un año después. Cuando se organizó la manifestación del 1 de mayo. En Londres. Se... Preveía... Que iba a montarse una gorda también. Y entonces empezaron a tomar medidas. Y fueron al curro de algún amigo mío. A decirle... Cuidado no vayas a la manifa. Que si no vamos a ir a tu casa a registrarla. A algún otro lo pararon por la calle en bicicleta. Y le dijeron... Cuidado no vayas a la manifa. Que si no te vas a enterar. A otro que venía simplemente de viaje a visitar a unos colegas. Se bajó del avión y le fueran a ir. Dejeron lo mismo. A mí me pararon... Iba a una manifa. Que por cierto había yunatía. Era una concentración delante del consulado español. O de la embajada del consulado. No me acuerdo. Porque... Para que no abrieran una granja de primates en Camarles. En Cataluña. Que usan para vivisección. El movimiento animalista en Inglaterra en general deja mucho que desear. Y hace mucho esto de hacer campañas contra un centro. De explotación o de cría de animales para... Para experimentos o para lo que sea. Y está ahí. Dale a que te pego hasta que lo cierran. Y te vale, ha cerrado esto. ¿Y qué? El número de animales usados en experimentos no ha bajado. Y puedes ver datos de hace años. Y ver datos actuales. Y ver datos a posteriori. Y no ha bajado. Y has estado tirando recursos y tiempo de gente haciendo campañas. Para conseguir que cierren la granja de Shamrock. De primates. Y que la abran en Camarles. Muy bien. Y... Y bueno, pues en este caso estábamos allí. Y primero yo estaba llegando allí. Me pararon los policías. Me... Me registraron. Cogieron todos los nombres de mi lista de teléfonos. Se anotaron todos. Me dijeron que... Que como me llamaba, ¿le? Sin nombre falso. Me... Me dijeron que... Si había estado en la manifestación del 18 de junio. Y como me habían visto allí. O igual ya me dijeron que me habían visto allí. Me dijeron que no fue nada agradable recibir botellazos y adoquines y tal. Yo sí. La verdad es que hay gente que hace cada cosa. Y me dijeron. ¿Vas a ir a la mani del 1 de mayo? Y yo en principio sí. Pues cuidado, ¿eh? Llegué al consulado. Y me vino una tía española. Que yo no conocía de absolutamente nada. Y me viene. Ah, hola, ¿qué tal? No sé qué. Yo no te conozco. Sí, hombre. Que nos vimos a la mani del 18 de junio. Que te vi como loco tirando piedras a la policía. Y yo, a ti no te conozco de nada. Y... Yo además, ese día yo estaba cubierto de arriba abajo. Menos el principio, al principísimo. No me pudo haber visto. Y me dice. Sí, tú tienes un nombre con muchas O's. Y yo, no te conozco de nada. O sea, resulta que la tipa esa era la pareja de un tío inglés que era famoso por hacer cazurro también y había estado en la cárcel. Pero era un tío, para mí, muy sospechoso. Porque era de estos que entran y salen en la cárcel y que se pasan poquito tiempo en la cárcel. Con lo cual puede ser un secreto perfectamente que queda con pocas sospechas porque ha estado en la cárcel. Entonces, ¿cómo va a estar en la cárcel un secreto? Pues un poquito de tiempo, igual sí. Si se ha comido cinco años de talego, pues es menos probable que sea un secreto. Pero este tío quedaba libre de sospecha para mucha gente por eso. Y sin embargo, hacía cosas que a mí me resultaban muy extrañas, la verdad. Pero bueno. Y esta tía andaba con él. Esta tía estaba secreta, que no veas. Me acuerdo también que veníamos de un gathering en Alemania, creo. Y me dice... Y me dice... ¿Qué sabes del Frente de Liberación Animal en España? ¿Cómo están yendo las cosas y tal? Yo no tengo ni puta idea. Y también una vez en Holanda me preguntó en dónde podía conseguir drogas. Y le dije que no sabía que la puedes comprar en cualquier sitio de estos que venden marihuana en ese país. Y me dijo... No, no, pero otro tipo de drogas. Y dijo... No tengo ni puta idea. Pero la tía sí, muy así. Bueno. Pues después de eso... De allí a unos días, yo fui a firmar a la oficina del paro. Y yo creo que los tíos sabían que yo no les había dado el nombre de verdadero. Y entonces me estuvieron siguiendo. Y me entré en una cabina telefónica a poner un... Un cartel de una manifestación. Y lo pegué así con celo. Y al salir me viene un tío secreta. Me saca así la placa. Y me dice... Ven aquí no sé qué. Te voy a meter un pulvo por flyposting. Pero vamos a ver. Por Dios que estaba con celo. Nada. Te voy a meter un pulvo por flyposting. Me empieza a cachear. Viene otro secreta que andaba con él. Y viene otra secreta. Y para hacerme saber que me estaban siguiendo. Y que no simplemente me habían visto allí. Me dice la tía... Anda, el otro día viniste desde Kandem en bicicleta. Desde la manifestación del zoo. Viniste hasta aquí en bicicleta. Vaya, tú te he. Y yo, bueno. Y me caché. Me sacan unas pegatinas del primero de mayo. Y me dicen... Está hack y todo lleno de esta puta mierda. Y yo, sí. Es que hay gente que pega las cosas por ahí en cualquier lado, la verdad. Y me dijo... Mira, te voy a detener por flyposting. O te puedo hacer un... Ah, porque me dijo... Me voy a quedar con todo esto. Y le dije... Eso no puedes hacerlo. Y me dijo... Pues mira, me quedo con todo esto. Y te hago simplemente un police report. O te llevo detenido por flyposting. Y yo, bueno. Llévate todo eso. Y me dijeron... Recuerda que no hay solo policías de uniforme en las calles. También me dijeron que cuidadito. Que como fue la manifestación esta. Del 1 de mayo. Iban a venir a mi casa a registrarla. Y claro. Que te cagas. Que te esté siguiendo la madera por la puta calle. Y yo hacía algunas cosas que, bueno. Pues ya ahí... En el fondo me vino bien. Porque dejé de hacer cosas... Que en realidad son muy contraproducentes. Porque... Porque estaba muy controlado. Y no podía hacerlas. Y al dejar de hacerlas. Fue cuando dije yo... Esas gilipollas. Estas cosas son muy contraproducentes. Entonces, bueno. Gracias a estos secretos. Por amenazarme. Y todo eso. Y por quedarse con mis pegatinas el 1 de mayo. Con la policía también... Es curioso. En Londres. Pues... Pasa mucho en España. Pero... Yo al estar en Londres como inmigrante. Pobre. Pues... Ves estas cosas más directamente. A gente que yo conocía. La paraban. Y la cacheaban. Igual pillaban huevo de hachís. Y decían. Hombre. Mira lo que tengo aquí. Se lo guardaban y se alargaban. Y no se lo devolvían. A dos colegas que vendían anfetamina. Estaban fuera de una rave. Con 20 gramos de speed separados. En gramos. Vino la policía. Los detuvo. Y de allí a unas horas. Los soltó. Sin identificarlos. Sin cargos. Y sin el speed. Con lo cual. El speed. Integro para la policía. A un tío. Lo cogió a la policía. Con. Creo que eran. 50 gramos de anfetamina. Y un cuarto de kilo. Si no me equivoco. De hachís. Lo pillaron en el aeropuerto. Lo juzgaron por 25 gramos de hachís. Los 50 gramos de anfetamina. Y casi el cuarto de kilo entero de hachís. Para la policía. Y así con unos cuantos casos más. Una vez fui con una amiga. Que conocía a un tío ya que. No era un narco. Pero era un traficante de. Oye. Y. Llegamos allí. Por la puerta. Así de medio al lado. Vivía en un state. De. Del. Del. La gente. Para ir a su propia casa. Tenía que pasar por delante de su puerta. Y su puerta. Si la medio abrías así. En diagonal. Ya veías. En el salón. El tipo. En una mesa. Con un blog así. De. De marihuana. Y otro blog así de hachís. Y una montaña de farlopa en la mesa. Y bueno. Yo estuve allí. En el tiempo que estuve allí. Entraron y salieron como 7 personas. En menos de media hora. Cuando salí de allí. Le dije a mi colega. Oye. Tu colega. Este. Como no lo pillan. Y me dijo. Que es que le soltaba pasta. A la policía. Todos los meses. Y. Me lo creo. Porque lo increíble. Sería otra cosa. Igual que en las raves. Que todo el mundo sabe quién vende drogas. Y no detienen a nadie. Porque. Esa gente suelta pasta. Bueno. Y para terminar. Y dejar bien a la policía. Voy a hablar. De la historia. El madero. Más enrollado. Del. Puto. Universo. Bueno. No consigo atravesar esto. Con lo catárquico. Catártico. 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 Es catártico. Catarsis. Catártico. Con lo catártico que me iba a quedar. Ah. Ah. Así. Ah. El madero. Más enrollado. Del. Puto. Mundo. Íbamos. En Londres. Al poco de llegar. En una furgoneta. Del norte de Londres. Al sur de Londres. Conducía un amigo mío. Que era Punky. Y que. Tiene una furgoneta. En la que solo pueden ir tres personas delante. Porque detrás es de carga. Y. Y. Seis personas en la parte de atrás. Es cerrado por fuera. Y. Este iba así. En el seguro. Sin los papeles. Sin hostias. Lo para la policía. En un control. Y. Yo lo oí hablar así delante. Con el madero. Y. Viene atrás. Y dice. ¿Qué tienes aquí? Y dice mi amigo. People. Y abre la puerta. El otro dice. People. Eh. Cierra las puertas. Se van adelante. Y yo ya pensaba. Que le va a meter un puro por llevar a People ahí detrás. Que le va a meter un puro por. Por ir sin papeles. Que no sé si nos iban a cachear o qué. En cualquier caso. Lo que le dijo fue. Mira. Si tenéis drogas. Mejor escondedlas. Porque más adelante. Hay más controles. E igual os paran y os pillan. Y dices. Hombre. Habría gente que diría. Que eres más enrollado por no ser blanco. Pero no seré yo. Y que lo digas imbécil. Nada. La policía. Un. Un colectivo. De lo más variado. No. No. De lo más variado no. En el que hay mucho de una cosa. Y poco de otra. Ah. Y faltan los carabinieri. Que. Esto. Creo que lo comenté ya en algún vídeo. Pero bueno. Que estaba yo con 17 años. En Trentino. Que fui a recoger manzanas. Que me salió todo como el culo. Pero bueno. Al principio. Estábamos. Medio acampando. Porque ni siquiera teníamos tienda. Habíamos comprado un plástico. Yo y tres colegas. Y dormíamos. Con el plástico así. Dormíamos debajo. Estábamos acampando. En un sitio. Que era como un valle. Y en el fondo había un lago. Y. Estábamos allí. Había. Pues más de 100 personas. Ahí acampando también. Y. Un día por la mañana. Nos despertamos. Con alguien que daba así golpes. Con el pie. En el plástico. Que decía. Fuori fuori. Yo pensé que eran los. Costras borrachos. Que había por allí. Y cuando salía. Había un carabinieri. Y. Y nos pidió la documentación. Cuando salimos. Nos encontramos. Todo. Petado. De carabinieri. Y de militares. Un helicóptero. Con perros. Con los. Con las. Las. Metralletas. Así colgadas. A un colega. Portugués. Lo despertaron. Con una pistola. En la cabeza. Por acampada. Ilegal. Y nos detuvieron. A todos. 125 personas. Así. Por acampada. Ilegal. Nos llevaron. A todos. A la comisaría. De Ecles. Que. Era el pueblo. Así. Más grande. Que tenía. Unos 3.000 personas. Así. 3.000 habitantes. Y nos llevaron. A todos. En coches de policía. Incluso. Era. Llevar un coche. De bomberos. Y no sé qué más. Porque no les cabíamos todos. En los coches de policía. Y. Y nos tuvieron fuera de la comisaría. Las tías las llevaron antes para adentro. Las desvistieron. A los tíos no nos desvistieron. Había un tío que llevaron a algún sitio allí. Y gritaba mucho. Así que algo le estaban haciendo. A mí me quisieron hacer firmar un papel. Que te inculpaba. En el tema de la acampada ilegal. No sé si algo más. Pero ya nos había comentado algún italiano. Que eso no lo firmáramos. Que dijéramos que no entendíamos. Y ya está. Entonces me lo dieron allí. No tenía ningún traductor. Y yo. Yo no encapisco. Y me decían. Fue firme, firme. Y yo que no encapisco. Al final me iba a ir. Y me viene un carabinieri más alto que la hostia. Y me pone. Me da una escoba. Y me dice. Venga. Barri. Aquí el suelo. Y yo. Barri. ¿Cómo que Barri? Si yo no me faltó ni antes. Que no he hecho nada. Chaval. Y. Y me agarra por la solapa. Sí. Se llama solapa. Cuando tienes un chándal. Bueno. Pues me agarra por aquí. Y me dice. Que Barri. No me rompe. Lico Leoni. O tranqui. Tranqui. Que Barri. Lo que quiere. Y agarré la escoba. Y empecé a hacer así. Y me dice. El tío. Venga afuera. O sea. Era un solo. Un rollo de. De someterme. Y humillarme. Que para mí. Te estás humillando. Tú eres un puto subnormal. Pero para él. Me había humillado yo. Porque había corrido. Agarrado una. Una escoba. Ante la amenaza. De un tipo. Dos veces más grande que yo. Y que encima es policía. Pues ya ves. Que humillación. Pero. Había que tener mucho cuidado con ellos. Yo por suerte. Yo creo que nunca. Chupe una hostia de un policía. Me pasaron rozando. Eso sí. Alguna vez. Pero. Yo he tenido mucha suerte. La verdad. Y bueno. Todo esto. Era de cuando yo era joven. Joder. Mira que decir que yo era joven tío. Yo que me siento tan. Yo me siento como con 20 años. Y tengo 42. Y no me entra en la cabeza. No acabo de entenderlo. Y. Todo esto. Era eso. A finales de los 90. Principios de los 2000. Y ni eso. Creo que era finales de los 90. El 90% de las cosas que he dicho. Era finales de los 90. Porque era como era el 90%. ¿Sabes? Y nada. Eso. Que. Un saludo. Que estés bien. Y que. Cuidado con la policía. Que a veces. A veces. Tela.